Señor, por la vida que me has dado, por la voz que respiro, por tu puerta y en la cruz, es que estoy agradecido. Como el brazo, agradecido, volví ante ti, hoy me presento, agradecido, agradecido, estoy Señor. Gracias por ver el video. Agradecido contigo, agradecido contigo, por el amor que me has dado, hoy estoy aquí. Agradecido contigo, agradecido contigo, por el amor que me has dado. Agradecido, agradecido, estoy Señor. Agradecido, agradecido, estoy Señor. Como la vida que me has dado, por la voz que respiro, por tu puerta y en la cruz, es que estoy agradecido. Como el brazo, agradecido, agradecido, estoy Señor. Hoy me presento, agradecido, agradecido, estoy Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.